¿Qué tal chicos? Soy Antonio González y me encuentro acá en Duoku C en el Game Fest 2014. Si quieren ver cómo nos fue acá en este evento, revisen el siguiente video. Mi hermano me contó sobre un evento que se iba a realizar acá en la Duoku y me gustó y me conté la plata. Me enteré por Facebook porque a mi color lo invitaron y fue como un evento gamer y todo, así que ya. ¿Qué tal te ha parecido la concurrencia de hoy? Excelente, en realidad no se pensó que llegaría tanta gente. Nosotros convocamos a los chicos que juegan harto, que les gusta el tema de los videojuegos y aprovechamos de difundir nuestra carrera y que los chicos buenos que han Duoku. ¿Qué carrera estudias? Ingeniería Informática. ¿Qué te ha parecido acá el evento organizado por Duoku C? Mira, hasta el momento súper bien. La verdad es que no esperaba que haya tanta gente acá por las consolas porque este es un evento típico más de computadores. Y bueno, toda la parte de consola es auspiciada por Expo Game, con todas las consolas nuestras. ¿Alguna sorpresa que nos tengas para el Expo Game? Sorpresa, bueno, igual complicado así como mencionarlo, porque igual tenemos algunas cosillas, o sea, hemos revelado harto en la página, los invitados oficiales que tenemos y todo. Pero sorpresa, bueno, a cargo de EA sobre todo, que nos van a facilitar algunos juegos que van a estar recién saliendo en las fechas. El evento me ha parecido muy bueno. Es un evento que está bastante ordenado, está muy ordenado en la sala. La organización fue impecable, los computadores andan muy bien y el ambiente es muy bueno. Los jugadores además, muy bueno. Encuentro que la escena está súper bien hecha, el evento, hay harta actividad. Me gustaría ver un poco más de Starcraft, sí, porque es un juego que en verdad le tenemos, nosotros por lo menos tenemos mucho aprecio. ¿Qué tal le ha parecido el evento acá en el Game Fest 2014? Bien, estuve un entretenido, la verdad que hay hartos juegos y hay hartos jóvenes y adultos también que venimos aquí a disfrutar con la familia. ¿Qué te ha parecido el evento? Bien. ¿Sí? ¿Bonito? Sí. ¿Cómo te fueron los distintos juegos? Mmm, bien. ¿Sí? Aunque casi nunca me dejaban jugar, pero bien. Sí, no te dejaban jugar porque eres pequeñito, ¿cierto? Ah, siempre lo dicen, lo grandes son los que mandan. El tema salió porque nosotros estamos interesados en plantear un evento videojuego a nivel masivo en Concepción. Como lo pueden ver acá, está lleno y el público está interesado. Es un tema que está creciendo cada vez más en Concepción. El evento ya es la quinta versión que lo realizamos. Partimos con súper chiquititos en un comienzo porque estábamos retomando el tema de los juegos que se había perdido, extrañado en Concepción. Siendo que hay mucha gente, como pueden ver acá. Y acá usted es profesor de informática. ¿Qué tal la experiencia con sus alumnos y la participación de ellos también? Andan varios, hay que andar varios. De repente el lunes les puede acordarse y se hicieron las tareas. Chicos, están todos invitados a la Expo Game el 14, 15, 16 de noviembre en Espacio Marina. Los esperamos, vamos a tener muchos invitados a Bardock, Soda, Zero, que es el campeón de Smash.